En estos días que me hice también, igual que Frank, el examen de VIH, o sea, mientras esperaba ese examen... Pero es por rutina, porque siempre lo hacemos, obviamente. Yo estaba haciendo porno al escondido. Mientras esperaba eso, yo decía, pues en este momento me importa muy poco el resto de cosas. Ah, no, en ese momento uno valora la vida. Valora incluso los triglicéridos. No, no, yo estoy muy aliviado. Gracias a Dios tengo triglicéridos. Uy, la zozobra de ese examen. No sé por qué la tecnología no ha avanzado para que le entreguen el resultado. No, no. Pongámoslos a sufrir. Es como para que uno reflexione cómo ha llevado su vida, ¿no? De hecho, el protocolo... O sea, como dos, cuatro días va a estar cagado el susto. El protocolo... No hay que no, no, él le para el pipí en los cuatro días. Y eso se le pasan a uno por el frente, no la vida, sino como condones bailando. Hola, me hubieras usado... Yo era buscando pura sex en Instagram. Yo, bien, 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 ok, sí. Esta es tojerosa, pero ella tenía insomnio. Y que todos los síntomas los tiene uno, ¿no? Que todos, si uno... Uno leyendo le da todo... Uy, no, 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 no. Pero es muy horrible porque cuando fui a reclamar un montón de exámenes me los entregaron y después, mire, y no estaba ese, pero pasó una semana y no me llamaron ni nada. Pero ellos le dicen a uno, ya reclamó el otro. Claro, entonces después me dijeron, ya reclamó, como así. Sí, sí, es que ese solo te lo entregan, o sea, tenés que ir a reclamar ese. Y entonces cuando fui, me dijeron... Ya te gastaste ocho días de los que te quedo. Ay, marica. Espero haya pasado muy buenos ocho sin saber la respuesta de sexo. ¿Cómo te fue esta semana? No, normal. ¿Normal? ¿Qué actitud para enfrentar eso? Normal. Has quemado tus últimos días y... Oiga, admirable. Admirable, no todos lo aceptan así. Y entonces no te lo entrega la misma secretaria, sino me dijeron, si pasa algo, si pasa algo, te tiene que llamar el médico. Te lo entregó una ex. No te lo entregó una ex. No te lo entregó una ex. ¡Suscríbete al canal! Gracias.